EL ÚLTIMO ¿Dónde? En el donde entra el enano ¿Viste que se va a pasar el enano? Bueno, ahí lo ponés Entonces el tipo ni se va a avivar Y vos le decís Si hay un ruedito le decís Ah, ese fue Virginito que se asustó Ah, bueno, dale, púselo Vete, pero lo que pasa es que no encontraba el chiquipún ese Encontré una bomba de estruendo esos triángulos de Navidad Bueno, llega la noda y chiquipún Joda, joda, joda Pieza en unción Mi amor, soy toda para vos Entonces va el chabón Arremete con el enano Y BOOOOOOON Se recompone más o menos Y la mina para disimular dice Ah, ese fue Virginito que se va volando Bueno, decíle que vuelva que se llevó mi pelota